Hola Tauro, hoy es martes 14 de noviembre de 2017 y hoy alguien de tu absoluta confianza te contará algo delicado acerca de su vida amorosa o personal que podría afectarte con la tuya propia. Ten mucho cuidado con las palabras que utilices porque no todos están a la altura y podrían interpretar mal los consejos que das al respecto. Tú, como buen Tauro, sabes ser circunspecto, cuidadoso y delicado en tus asuntos cuando te lo propones y controlas tu lengua crítica. Y este martes deberás demostrarlo así. Un pariente o vecino enojoso estará robando tu tiempo y energía con sus constantes interrupciones. Cuida de tu privacidad y no permitas que las personas perezosas te perjudiquen con sus impertinencias. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, la salud te envuelve de manera positiva, así que canalízala de manera adecuada para que puedas sacarle el máximo provecho a tus impulsos energéticos. Es tu martes de la playa, de actividades al aire libre, de andar en bicicleta, de salir a pasear, sea lo que sea, pero sal, sal y disfruta de lo que el mundo te da. En el trabajo, hoy te llegarán a tu cabeza ideas muy productivas asociadas con inventos que pueden darte dinero en un futuro próximo. Escríbelo, confórmalo y llévalas a propuestas concretas por escrito y verás cómo te dan buen resultado. Por lo tanto, hoy Tauro, cualquier idea que te venga la mente, tómala en consideración. Y ahora toma nota de tus números de la suerte, porque hoy te rigen el 1, el 30 y el 45. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, la intuición te ayudará a descubrir el amor donde menos esperas que estuviese. Estás en un tono de intensidad sexual fuerte y las cosas que te han inquietado en el pasado se convierten en pequeñeces que para nada estorban el disfrute de tu relación presente. Así que Tauro, sonríe porque estás en una etapa muy positiva, aunque quizás todavía no te lo parezca. Hasta mañana Tauro, disfruta de tu día.